Hola, buenas tardes a todos. Soy Juan Ruiz, departamento comercial de Tabernet. Estamos aquí en la presentación de un nuevo seminario que hemos preparado para todos vosotros. Como ya sabéis, Tabernet es una empresa con más de 65 años en el sector de la industria cárnica con desarrollos de nuevos productos constantemente para que todos vosotros podáis presentar en vuestros mostradores. ¿Vale? Desde Tabernet siempre hacemos un hincapié en estar a nuestro lado en lo que es el apoyo, el desarrollo de nuevas presentaciones y garantizando una calidad de todos nuestros productos al mismo tiempo que os damos un amplio surtido de productos. Aquí estamos hoy con Diana y con Vero, ¿vale? Es la primera que ven a estar con vosotros. No me han puesto nada en el guión del título de Vero, imagino porque es muy extenso y no daría tiempo a su presentación. ¿Vale? Pero el objetivo de estos seminarios es siempre que podáis ofrecer una diferenciación en las presentaciones que podáis ser a nuestros clientes, ¿vale? Una innovación en los sabores, siempre presentamos los sabores, ¿vale? Un ahorro de costes y control de los mismos, ¿vale? Y, bueno, el crear una facilidad de preparación en estos productos. Es el objetivo de todo lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿vale? Esto no estaré yo cuando os quiero decir que en un seminario que hicimos en el norte de España, uno de los ponentes decía, los carniceros tenéis la ventaja de que cuando el cliente entra a nuestra tienda es porque tenéis ganada su confianza. Si no, la oferta que hay en la distribución es muy grande. Vamos a hacer todo lo posible porque sigan confiando en nosotros, ¿vale? Sin más, os dejo con Diana y con Diana. Muchas gracias, Juan. Vale, pues yo soy Diana Manseño, soy técnico del departamento de IMAS de Masí de Manufantulas Faber-Med y hoy con nosotros tenemos a Vero Escoar, que es más ni menos la mejor carnicera joven de España y una de las componentes de la Selección Española de Carpeteros para el concurso mundial que se celebrará en París de 2025. Así que nada, os vamos a presentar unas 4 o 5 elaboraciones, ¿vale? De productos típicos que podemos utilizar en Navidad, en nuestras carnicerías. Y nada, tenéis un chat que está disponible para que hagáis cualquier tipo de pregunta y las iremos resolviendo durante todo el webinar y si no, luego al final también traremos los datos de B y los datos de Tabernet para que podáis estudiar cualquier cuestión de ahí, ¿vale? Muy bien, empezamos con el primero. Vamos a empezar con el primero. Vale, si nos quedáis un poquito en general lo que va a ser. Sí, lo que vamos a hacer es un cortejo de cerro. En este caso es un trenzado de panceta de cerro. Aquí lo tengo semi-preparado, ahora lo acabaré de preparar. Y lo vamos a hacer llena de carne picada de mixta, de ternera y cerdo, huevos de codornil, jamón serrano y además nos va a preparar la carne diaria. Vale. La carne mixta, ¿de acuerdo? La vamos a preparar, la vamos a mezclar con un preparado que es una mezcla de ingredientes y aditivos. Este preparado es un preparado completo. Lleva el color, lleva el conservante, que en este caso sería el sulfito y lleva también ese 4% de cereales o vegetales que necesitamos incorporar en la burger meat según la legislación alimentaria, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a preparar la carne. Lo que voy a preparar va a ser en este caso una burger meat completa de setas. Ah, y por cierto, queremos también aprovechar para dar gracias a todo el gremio de carmiteros de Valencia que siempre nos están apoyando y notan mucha velocidad y velocidad en la publicidad, todo, todo. Y además, a mí personalmente me apoyan mucho. Salud, saludo. Son mi gremio. Aparte del preparado de burger meat completo de setas, vamos a añadir un codisabor jamón serrano. ¿Vale? Y vamos a añadir un 10% de agua. Mezclamos el preparado con el agua, lo disolvemos todo bien y mezclamos con la carne. Y de esta manera ya tenemos nuestra burger meat con sabor a setas preparada para el relleno que nos va al cerebro. ¿Está terminando de trenzarlo ya? Sí, aquí estoy agravando ya. Esto, por aquí. Y ahora le vamos a poner unas ganchitas de jamón serrano. Voy a poner así una montadita un poquito encima de la otra. Y ahora acá. Y los huevos. En este caso hemos utilizado el codisabor jamón curado porque tenemos que pegar bastante bien con el boleto. Además también lleva una tapa de jamón serrano. Podríamos utilizar cualquier codisabor que nos apetezca. Tenemos una onda de jamón, unos 26 sabores creo. De memoria no me lo sé, pero bueno, más de 20 son seguros. Y podéis aderezar la carne con cualquier sabor que os apetezca. Podríamos haber completado con un poco de codisabor boletus, ya que el preparado de burger meat lleva boletus deshidratados, trocitos. Podríamos haber utilizado el de trufa, que también combinaría muy bien. Se ponen los huevos, exacto, ponemos los huevos y ahora los vamos a enrollar. Bueno, yo desde aquí no tengo que decir que huele súper bien al codisabor jamón y además al boletus. Vale. Entonces se queda así. Lo que sería un relleno de, o sea, realmente es panceta, creo que no lo he escuchado. Es la panceta fresca, lo que hago es metirla como la voy a cortar y le doy un golpe de, le quito lo que es la parte de la cona. Y lo que hacemos es darle un golpe de frío. Cuando le quitamos, le damos el golpe de frío, lo cortamos en láminas súper finitas. Y así podemos hacer el trenzado. Nos preguntan por aquí qué es un codisabor. Un codisabor es una base aromática, ¿de acuerdo? Es una base aromática que va a dos indicados de 1 a 4 gramos por kilo de masa final. Si lo queremos más intenso o menos intenso. Y básicamente son aromas. Por eso tenemos aromas de jamón, aroma del marisco, aroma de cetas, de boletus, aroma con codisabor gris, que también lo vamos a utilizar en otras preparaciones. Tenemos codisabor queso, un montón. Es que tenemos muchísimos. Muchísimos. Ahora, por último, vamos a terminar pintando con una brochita y con nuestro marineschef, en este caso la ibérica. La ibérica tiene unos aromas como a pimentón, es muy español. Esos marineschef están creados con una base de aceites de girasol, no llevan aceites ni de colta, ni nada, simplemente aceite de girasol. Ahora, lo ponemos aquí. ¿No me lo metemos? ¿Te lo vale? Sí. Vale. Y ahora lo montamos. Y luego de aquí lo meteríamos al horno, que más o menos recomendamos unos 180. Sí, el 180 una hora y cuarto, como mucho. Luego, última hora, lo que se puede poner es a rustir, al grill, y así se queda tosadito por encima. Vale. Importante, si tenéis termómetro de pinso, recomendar a vuestros clientes que, de todas formas, como nada os no funciona de alguna manera, pinchar el centro de la pieza y que el mínimo llegue a... Yo prefiero que llegue a 72 grados, por evitar cualquier tipo de sustos o malas digestiones. Es cierto. Sí, también se puede hacer a baja temperatura. Si tenéis runner, se puede hacer algo afino a baja temperatura. Lo mismo, se pincha con Sommer, cuando llegue a 72 grados, estaría ancho. Muy bien. Nos preguntan por aquí cuántos sabores hay de Marine Chef. Pues tenemos 23, no recuerdo mal, y subiendo. Porque esto es algo que se va innovando, que llega un cliente y de repente dice, este me gusta, pero... Y si le damos un toque más indio, y si le damos un toque más chino, entonces va surgiendo ideas y... Lo hemos sentido con eso. Sí. Perfecto. Vamos a pasar a decorarlo. ¿Y en qué formato se comercializa el Marine Chef? Mira, los Marine Chef, aquí tenemos toda la forma de colores que tenemos actualmente. Tenemos el tomillo limón, que es que marina muy bien con todo tipo de pescado. Tenemos dos canas, tenemos tres pimiendas, aceparí. Este es el formato de venta. Es un bote de dos kilos. Y de momento lo tenemos en este formato. Y si no recuerdo más, tenemos también un formato de la rinda, en formato retail. Son unos expositores muy chulos también. Que podríamos tener encima de la carnicería, o sea, del mostrador de la carnicería, por ejemplo. Y en este caso, ¿con qué sabor está habéis pincelado? En este caso, como hemos dicho, con el Marine Chef Ibérica, que tiene sabor así como a pimentón sobre todo. Vale, está ya terminando de decorar. Sí, esto así en el mostrador se podría ya quedar así. Y bueno, os enseñamos cómo lo hemos acabado en el horno. Cómo queda. Bueno, pues hasta aquí. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente elaboración. Con los pulgados, ¿no? Vamos allá, con los pulgados. Vamos. Queda súper listoso, súper perfecto y súper maravilloso. Súper de todo. Voy a empezar yo con la preparación de la carne. Vale, yo voy cortando lo que es el resto de preparaciones. Vale, en este caso vamos a utilizar un preparado para hamburguesa, ¿vale? La diferencia entre hamburguesa y pulgadermir, para el que no lo sabe, imagino que sí, es el tema de los sulfitos. La hamburguesa no lleva sulfito, el sulfito es un alérgeno, hay muchas carnicerías que ya cada vez quieren menos alérgenos, menos sulfitos. Cosas buenas y cosas malas, pues bueno, el sulfito es verdad que es un alérgeno. Cosas negativas, que claro, tienes que tener mucha rotación de producto porque ya no le estás quitando un conservante a la carne. ¿De acuerdo? Entonces, el preparado que vamos a utilizar ahora es nuestra hamburguesa TPS-20, que es especial porque tiene a lo más cárnicos de vacuno, entonces para esta carne picada de ternera le va a ir fenomenal. La dosificación es a 30 gramos y nada, le ponemos simplemente un 5% de agua para poder disolver el preparado lo más mínimo. También se utilizan estos preparados para, normalmente, para carnes de mayor calidad, que no nos haya, que podamos utilizar un 90% de carne, un 95%, pues más hamburguesas, más gourmet. También vamos a utilizar un condisador, en este caso dos, piquillo y trufa, si no me acuerdo mal. Sí. Muy bien. Vamos a mezclarlos, aquí los tenemos los dos, los mismos, estos también van de 1 a 4 grados, dependiendo de la intensidad que queramos darle a la carne. Los podemos utilizar en una mayonesa, los podemos utilizar en cualquier producto alimenticio que se nos ocurra. Sí, me preguntan por aquí si llevan sal los marine chef y condisabor. Los condisabores no llevan sal, ¿vale? Están hechos a base de, lo tendría que mirar, pero más o menos de maltodextrinas y escargas base. Y los marine chef sí que llevan sal, dependiendo de cada marine chef, llevan diferentes concentraciones de sal, pero están casi todos alrededor de un 8%, ¿de acuerdo? Es decir, que no llevan mucha sal, pero es que sí. Vale, la carne ya la tenemos preparada. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer son bolitas de unos 60 gramos. ¿Cuántas bolitas hacemos por culán? Dos. Por culán se van a hacer dos bolitas, lo que es la parte de abajo y la parte de arriba. Más o menos son así 65 gramos que lo he pesado. Vale. 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 Y la vamos a poner, la hacemos como una fría. Y la vamos a poner, que es el rubro de cabra. Lo ponemos en el medio y así cuando se haga y se parta por la mitad, será lo que deshace. Ah, que hace el efecto con la cara. Y el efecto con el caso de cabra. Y ahora se tapa con la parte de arriba. Bueno, me están preguntando, aunque ya lo he puesto en el chat, pero si queréis explicar, ¿qué condisabores llevaban? Si podéis repetir, ¿qué condisabores lleva este preparado? Pues vamos a preguntar el culán. Sí, el culán lleva el de pimiento de piquillo y lleva también el de... Trufa. Trufa. Correcto. Y la pregunta del millón, ¿dónde pueden ver las recetas? Ah, no, pues cuando se puede ir a la idea. Claro, como receta. Sí. Y bueno, esas son recetas de Bedo, por lo tanto, si ella tiene una IP, una IP para los que conozcan la receta ya lo sabrán, son informaciones de proceso. Nosotros normalmente cuando tenemos un webinar o vamos a una feria a presentar diferentes recetas, elaboramos unas IPs, que son informaciones de proceso, y son de recetas, donde explicamos qué preparados tenemos, a qué concentraciones y una pequeña explicación de la elaboración. Entonces, me imagino que claro, sí, las prepararemos y preguntáis a su uno o a mí y os la pasamos. O podéis ir a su parmitería. Así, lo tengo que ver, ¿no? Lo tengo que ver con eso, ¿no? Vale, ahora lo chulo del culán es la decoración. Vamos a utilizar este pan rallado grueso, ¿no? Sí, por eso es un pan rallado naranja grueso que tenemos, lo tenemos también en versión calcina, tenemos también panes amarillos, tenemos un pan sin lute de la base de arroz que está riquísimo, queda súper crujiente y tiene un color doradito muy bueno. Y este, en este caso, pues es muy crujiente. Como veis, se pega muy bien a la masa de carne. En caso de que tuviéramos un producto que no se pegara tanto, podríamos utilizar un encolante. Aquí también trabajamos con diferentes encolantes. No tienen huevo, no tienen alérgenos, va a dar una intensificación de 120 gramos por litro y se elabora muy rápidamente porque simplemente batir el encolante con el agua y ya tenemos un encolante. Yo ya lo he querido a los bastos, los encolantes de esta manera y la verdad que me funcionan súper bien. En seguida se pegan. Vale, y ahora con queso crema, el de untar, queso untar, lo he puesto en una garganta pastelera y lo he dejado que no esté muy frío y vamos a hacerle el efecto como si fuera así nada. Así parece un pastelito. Y ahora ya el centro lo vamos a adornar con los pimientos de piquillo. Exacto, ahora le vamos a poner con los pimientos. Me parece la bandera de Japón, le vamos a poner dentro de Japón. Muy bien. Y esto lo mismo, esto que temperaturas de cocción y cuánto tiempo tendríamos en el horno. Esto a 180 grados unos 20 minutos. Porque como es pequeñito, precalentado también siempre el horno como mejor, ¿sabes? Y ya te digo, unos 20 minutitos lo tenemos. De todas formas, aquí teníamos el que hemos hecho nosotras. Aquí lo tenéis ya una vez pasado por horno. Y el queso no se deshace, que muchas veces me preguntáis, ¿el queso no se ha deshecho o no? No, se queda así, tal cual. Yo pensaba que iba a fundir y va a caer en su mecícola. Ahí teníamos la fiesta. Tostadito y súper útil. Vamos, esto estás mal, ¿verdad? Lo pienso bien. Estoy clarísimo. Ahora es súper fácil de hacer, no hay mucha complicación. No. Así, tal cual. Y súper emocional. Pues seguimos. Vamos a seguir. Vale. Con el pollo relleno. Esencial. Vale. A ver, no, no. El pollo relleno. Para este caso vamos a utilizar, bueno, pero medio pollo. Sí. ¿No? Sí. Lo que hemos costado ha sido medio pollo y lo he deshuesado. Lo que se queda, la pechuga y el contrabluso. Lo que voy a hacer va a ser abrirlo para hacerlo plano, mientras Diana prepara lo que es la carne picada también de pollo. Exacto. En este caso, la carne picada de pollo, vamos a preparar medio kilo. Vamos a utilizar una buttermilk completa otra vez. Aquí ya tenemos el sabor, tenemos el color, tenemos el conservante, todo incluido. Simplemente es mezclar el preparado a 65 gramos por kilo de masa final. Con el agua y ya estaría listo. Pero antes vamos a utilizar el condisabor también, porque nos encantan los condisabores. Pero la verdad es que sí, ahora me he encantado. Y en este caso vamos a utilizar un condisabor de pollo suscrito, ¿vale? Para que le den sabor típico de pollo asado y así que sea diferente a los anteriores. También a esta receta le llevaría cualquier tipo de condisabor, porque lleva caquitos de queso, lleva bacon, le podríamos poner un condisabor bacon, un condisabor queso. Pero bueno, por tocar un par de diferentes. Nos preguntan por aquí, ¿cuál es el Instagram de la carnicería de Vero? Un par de... De agua hemos añadido, por si alguien nos está preguntando y puede echar, un 10% de agua, ¿vale? Tenemos medio kilo de carne, pues un 10% de 50 mililitros, 50 gramos de agua. Un poco de pollo, un gustito total. Vale. Le hacemos cortar la masa, le voy a juntar los taquitos de queso mozzarella. Que también nos ha traído Vero, de su carnicería, porque aparte de carnicería tenéis charcutería. Sí, también tenemos un apartado de charcutería, que también hacemos bandejas para estos días de fiesta y luego... Para la hermana de tu hermana, también Instagram. Exactamente, para mi hermana, que también nos está viendo. Un saludo para la hermana de Vero. Vale. Pues ya tenemos preparada la carne picada. Pues yo voy a ir poniendo el bacon. Ay, estoy aquí a ver, por favor. Sí, por favor. Vamos a ver, claro. Bueno, pues ya he abierto lo que es el pollo. Yo el pollo es que no lo pico ni nada. Lo que hago es que lo deshueso y entonces me lo intento dejar lo más plano posible. Entonces, ahora ponemos lo que es el bacon. Esta es una receta que nosotros gastamos en la tienda desde que la abrimos, hace 30 años. Porque a los, sobre todo a los que son los críos para estos días de fiesta, les gusta mucho. Ya que es bacon, jamón serrano, queso y codo. Es uno de los pollos más sencillos, pero a la vez los que más se leen. Esta pieza, veis como es una pieza más grande, será más del tamaño. Igual que pareciera la primera vez que hemos utilizado de ternera, por lo tanto, necesitará más tiempo de cocción. Esa temperatura se hubiera recomendado ahora mismo, a los 180 grados. Y luego, pues dependiendo del tamaño, sobre una hora, una hora y veinte, temperatura de corazón, 72 grados. Con eso nos vayamos. Si tenéis un armo con sonda, perfecto. Si no, pues vamos pinchando con el termón. Exactamente. Y lo mismo se puede hacer nosotros en la tienda, lo hacemos a baja temperatura. Por lo tanto, se pincha con la sonda hasta los 72 grados y queda súper jugoso. Vale. Se parece un pollo entero. Es un pollito. Sí. Esto lo vamos a pintar también. Y lo vamos a pintar por madre leche, miel y mosca. Con las máquinas, miel y mosca, yo voy a dar una receta que hago en la tienda. Lo que hacemos son las alitas de pollo a baja temperatura. Y luego, lo que las tengo a 80 grados, dos horas con la tienda. Pongo paquetitos de seis alitas. Y luego, lo que sí que aconsejo, ahora que todos tenemos el e-trayer en casa, es que el e-trayer, 10 minutos a 200 grados para que se queden bien rostinitas y está delicioso. Sí. A mí, la verdad que es una... Me gusta mucho. Con la de Curry. La India también me gusta mucho. Me gusta mucho. Madre mía, cómo sale algo de eso, ¿eh? Sí. 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 Perfecto. Ahora ya lo vamos pintando. Está mal mecha, esto es un poquito más espesa, pero esto se debe a porque utilizamos miel, ¿de acuerdo? No es un aroma de miel ni nada, es un producto totalmente muy bebé. Natural, lleva miel, digamos que hasta el grano. Y aporta un sabor, bueno, eso, no hay nunca de comer, es de mis favoritas. También lo utilizo mucho como vinagreta. Le pongo, como lleva aceite ya, le pongo un poquito de vinagre, y un vinagreta para ensaladas. Está buenísimo. Y nos quedan ya las elaboraciones. ¿No estamos esto fundiendo? Sí, sí. A ver esas dudas con el chat, que me sentís aquí calladitas. Sí, sí. Si te habéis dado a vosotras preguntar. Vale, pues este ya lo tendríamos. Vale, pues lo vamos a poner. Listo para la decoración. Vamos a ponerle algo de decoración. Bueno, pero está triunfando el Instagram de la carnicería. Si puedes repetirlo, me lo vuelven a preguntar. Vale, arroba carnes viver con dos uves y ahí estamos. Somos mi hermanillo que los llevamos, así que os contestamos nosotras. Vale, pues aquí tienes, tenemos lo que es el pollo en fresco y aquí cocina. Así quedaría cocina. Bueno, pues vamos a ir ya a la última y la última y la última y la última y se trata de mechaditas de ternera. Vale, vamos a hacer igual que dijiste. Yo voy a ir preparando el relleno de la masa y yo lo voy a ir preparando el resto. Entonces, en este caso tenemos carne de cerdo que vamos a preparar. Me dicen que se puede ir un poquito más despacio. Claro. Ah, sí. Vamos a hacer las mechaditas de ternera. Las mechaditas de ternera son como los rellitos también de ternera. Sí, es con la faldeta de la ternera o con la parte del techo. Las abiertas son como un librito. Exacto, se abre como un librito. Y de normal nosotros los vamos a hacer en grande, pero como cada vez se estila más el ir a unidad. Pues entonces ahora las tenemos más pequeñitas. Las mechaditas de ternera son muy libros. Exacto. Que no tengas que posionar para las cuatro. Lo vas a comprar para ti. Muy bien. Vale, pues vamos a ir despejando esto. Mientras despejáis, Diana, me preguntan qué formato de compra tienen los condisabores. Los formatos de los condisabores son estos de aquí. Son jugos de formato de buquino. Pues en este caso vamos a utilizar el preparado del Burger Meek. En este caso no es completo, ¿vale? Por un lado tenemos el preparado que lleva el sabor y el color, ¿de acuerdo? Y la conservación. Y faltaría añadir el 4% de cereales vegetales. En este caso hemos utilizado el Burger Meek albóndigas, ¿vale? O sea que tendrá un suave aroma también a perejil y a ajo. Vamos a añadírselo. Vamos a añadir el 4% de vegetales y cereales con la BluMax XXL. Y le vamos a poner, ¿cómo no? Un condisabor, que en este caso va a ser el condisabor gris. Condisabor gris. Ahora el 10% de agua. Disolvemos bien. Que no sé si tenga que ver. Sí. Vale, disolvamos bien el preparado del agua. Y ya vamos con la carne. Me preguntan por aquí las alas que ha comentado al vacío. Si recomendaba que en las casas se hornearan a 200 grados 10 minutos. Eso es el light fryer. Si es en el horno, pues a lo mejor un poquito más, claro. Porque el light fryer creas que no, como es un recipiente más chiquitín. Pero en el horno también se puede, pues en la de 10 a lo mejor 15. Con el horno precalentado y poniéndola a rustir por arriba. Vamos a ponerle un poquito de la carne que ha preparado Diana. Y aquí tenemos lo que es la carne abierta también. Vale. Y por aquí me preguntan, ¿sirve para cumplir norma de preparado de carne Burger Meat 4%? Es que exactamente. Sí, pues ¿sirve el preparado lo que estáis haciendo? Aglumax XXL, mezcla de fibras y proteínas. Si nos puedes explicar un poquito Diana. El Aglumax XXL es una mezcla de fibras de isante y cereales. Que sirve para complementar este 4% de vegetal o cereal que necesita el preparado de la Burger Meat. Por eso yo recomiendo utilizar siempre preparados completos. La Burger Meat completa de setas, Burger Meat completa. Tenemos las 10.50 CRL que se han llevado también incorporado. Es la 1.050 pero con el Aglumax incorporado. Yo lo recomiendo. Para mí siempre es una manera de asegurarte que estás cumpliendo con la legislación de los suscritos. Y no estar equivocándote con errores de pesada que suele pasar y pueden pasar. Y es malo pero mejor si se hace bien, por supuesto. Sí, y Diana, por favor, ¿nos puedes repetir la carne que has preparado ahora que llevaba? Nos piden que repetamos. Lleva las mechanizas, lleva carne picada de cerdo y lleva el preparado Burger Meat. No completo, el Burger Meat albóndigas, el 10.68. ¿Vale? Que lleva toques de aromas de perejil y ajo. Y luego le hemos añadido para cumplir la normativa el Aglumax XXL. Vale, ya estamos. Vale, mientras Diana estaba explicando esto. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ponerle nueces y tabella caramelizada a la mechadita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer. Bordearlas con tosino imérico. ¿Vale? ¿Qué parte de ternera es, Vero? Es la parte de la... A ver, nosotros aquí le llamamos lo que es la faldeta, ¿vale? Está en la costilla, pero que también coge lo que es la punta de pecho. No sé, es en otro sitio, no sé cómo se llama. Se usa mucho para desmechar. Para eso se usa mucho. Vale, estas mechaditas las vamos a pintar también. Y estas las vamos a pintar con la Marineche Azteca. Que tiene así como unos toques cítricos que yo creo que le puedo creer a mi hijo. Pero vamos aquí ya. Imaginación al poder de los 23 productos que tenemos de Marineche en diferentes. Es cuestión de probar que el que más os guste se puede utilizar. ¿Si puede repetir el nombre de la Marineche, Diana? Sí, Marineche Azteca. Es esta así, anaranjadita roja. Tiene decoración de hierbas también. Tiene un ligero toque picante, pero vamos, totalmente asumible. La Tex-Mex es mucho más potente en pipot y la Chipotle también pica bastante más. ¿Qué sabe por qué hay pizarra cuando está mientras? Me comentan aquí que en Valencia, porque hemos puesto vacío de ternera, y en Valencia le llamamos doblada de pecho a esa pieza. También, sí, la doblada de pecho. Y vacío también se le llama, sí. Diana, nos están preguntando si tenemos algún catálogo con todos los productos que dispone Tabernet. Yo imagino que sí. La chica de una pieza no lo puede. Exacto. Sí, por supuesto. Tenemos un catálogo que hemos actualizado recientemente y que les enviaremos con el enlace a YouTube del webinar. Les enviaremos un catálogo con todos los productos actualizados. La chica de marketing que se llama Azul, por si no lo sabéis. Y su correo es marketing.com.es. Cualquier duda también le podéis preguntar a ella sobre catálogos, próximas ferias, eventos, webinars, todo lo que se os ocurra. Está al día de todo. Gracias. Estas piezas tan pequeñitas con 20-30 minutos. Exactamente, sí. La potencia del horno. Lo mismo. Sobre 180 grados y horno precalentado. Además, yo lo que he hecho aquí ha sido una forma de presentación, porque ya también lo teníamos hecho. Y lo que hemos hecho ha sido cortarlo y hacer piruletas. Lo que podéis hacer es que cuando esté hecho, dejadlo enfriar. Importante, para todo lo que hemos preparado, dejadlo enfriar a la hora de cortar, porque así se los cortará entero. Entonces, aquí le ponéis un palito y vais cortando. Y podéis notar las piruletas. Muy original. Pues con esto tenemos todas las elaboraciones que hemos hecho junto con Vero, que las tenéis disponer en su carnicería seguramente. Para la Navidad. Pues con esto para la Navidad. Y nada, y esto hemos hecho también unos patés que son muy típicos en Navidad. Son estos que tenemos aquí. Disculpa, ¿cuánto tiempo al horno? La última elaboración. Lo que son las mensalitas, pues lo mismo que los culans, 20-25 minutos. Porque yo de normal suelo decir una hora por kilo. Y esto pesa muy poquito. Entonces, 20-25 minutos. Lo mismo, si lo hacéis con sombra, pues pinchadlo. Y si es en casa, pues el truco de la huella. Que pones el cuchillo y si está caliente, está hecho. Muy bien. Vale, pues ayer estuvimos elaborando unos patés de campaña. También en Cabernet tenemos preparados para realizar este tipo de patés. Para esto hemos utilizado, es la misma masa y hemos cambiado los adornos, con lo cual también se favorece el cambio de sabor. En este primero, el de la pluma verde, es uno que hemos hecho con pistachos y pistachos. Sí, voleibus, correcto. La misma masa para los dos, el 75% de panceta, 25% de hígado, un huevo, huevo y medio por kilo de masa, un chorrito de coñac, ¿vale? Se pica todo junto, se amasa bien, se añade el preparado del tabernet. Y luego hemos dividido la masa en dos y a uno le hemos puesto la corteza de naranja, ¿vale? La piel de la naranja sin la parte blanca. Se pela bien la naranja, se escalda un par de minutos la piel en un carro con agua hirviendo y luego se trocea súper finito, súper finito. Se añade a la mezcla y listo. Se pone el paté a cocer. En este caso lo hemos cogido primero, bueno, lo hicimos a 130 lagos, ¿de acuerdo? Hasta con unas ondas, aquí dentro de la temperatura fuera 72. Y en este caso, pues lo utilizamos pues eso, la mezcla de pistacho, voleibus deshidratado y luego por encima, como a horno, le hemos puesto unas láminas de panceta. Y nada, con una misma masa se puede crear infinidad de sabores. Es decir, que podéis hacer placas grandes y luego venderlo a lonchas. Se pueden hacer monodosis más pequeñitas en formato tardina cuadrada, tardina redonda. Eso ya a gusto de carnesero. Son súper fáciles de elaborar. Y eso, lo bueno que tiene es que con una misma masa puedes elaborar diferentes sabores y tener más rutinas, más sabor, pues eso, lleno de color, de sabor, a lo más diferentes. Además, si me permites, el paquete de campaña diría súper bien el condi sabor trufo. Correcto. Muy bien. Al devolverte de pistacho ya. Muy bien. Tenemos, no nos preguntan nada. Sí que me han dicho que muy bien he explicado todo y que muchas gracias. Gracias, espero que os haya gustado y que lo pongamos todos en práctica ahora de Navidad. Por favor, repetid la fórmula del pate y me piden por aquí. Lleva un 25% de hígado, hígado de perno en este caso. Un 75% de panceta. Luego, un huevo por cada kilo de masa. Un chorrito de coñata al gusto. Y luego el preparado de tabernel. O si lo hacéis casero, pues la mezcla de espécilas. Y nada, se amasa todo muy bien. Y luego se le añade el aborno que queráis. Y después de cocer y de dejar enfriar, podéis elaborar una gelatina. Vale, la gelatina lo damos 1,4 o 1,5. Se disuelve bien en agua. Yo le pongo un poquito de caramelo para que quédese todo más oscuro. Y ya cuando empiece a enfriar la gelatina, se le va a ir por encima para que tenga ese brillo más bonito. Y ya está bien. Perfecto. Saludos a Diana. Y gracias a todo el equipo Tabernel. Bueno, nos están dando las gracias, Vero y Diana, por todo. Gracias a vosotros. Cualquier duda, ya sabéis, tenéis el Instagram de Vero, que aún es libre. Tenéis también cualquier duda, tabernel, arroba tabernel.es. Podéis también ponerse en contacto vía teléfono, lo que necesitéis, tenéis la página web. Tenéis un canal en YouTube, tenéis un canal en Instagram de Tabernel. Tabernel, por donde queráis, más fácil. ¿Cómo se llama, perdonadme, cómo se llama el condimento que lleva el paté de Tabernel? ¿Qué producto de Tabernel lleva el paté? Pues no lo recuerdo exactamente ahora mismo, pero si Asun se apunta el nombre, luego lo reenviaremos. Gracias por invitarme y que os haya gustado la presentación de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.